Tuve la gran suerte de ver un eclipse total de sol en persona cuando fui a Turquía en marzo de 2006. Y es un momento realmente espeluznante, sobre todo en el momento de la totalidad. La totalidad es cuando la luna completamente cubre al sol. Entonces la luz que nosotros recibimos normalmente del sol durante el día completamente desaparece y lo único que queda es el sol pero se ve negro y alrededor queda como una cabellera blanca que es la atmósfera del sol que llamamos corona. Sabemos cuál es la mecánica del movimiento de la luna, el sol y la tierra. Eso los astrónomos sabemos muy bien cómo poder predecir eclipses en este momento y yo te puedo hacer una demostración muy simple que nos va a ayudar a entender este fenómeno con más claridad. Entonces aquí vamos a ver que simplemente lo que está sucediendo es que la luna está pasando justo al frente del sol y está proyectando esta sombra en la superficie terrestre. ¿La ves? Sí la veo. Bueno, eso es solamente lo que pasa, muy muy simplemente. La sombra de la luna está dibujando lo que llamamos el paso de la totalidad y ese paso de totalidad no está a escala aquí, pero para propósitos de esta demostración creo que ves bien cómo sucede este fenómeno de totalidad o de oscuridad durante el día. ¿Cómo puede ser que la luna, que tiene un diámetro que es 400 veces más pequeño que el diámetro del sol, pueda cubrir el sol completamente durante un eclipse total? El truco es que la luna también está 400 veces más cerca a nosotros. Entonces es por eso, esa proporción entre la distancia y el tamaño que causa este eclipse. Y voy a hacer una demostración muy simple para que ustedes tengan una idea de cuál es el fenómeno. Si tomamos, por ejemplo, mi pulgar, voy a intentar cubrir tu rostro con mi pulgar cerrando un ojo. Si yo traigo mi pulgar muy cerca de mí, eventualmente tu rostro está completamente cubierto. Y ustedes pueden intentar esto, ¿no? Uno con distintos objetos y usando el pulgar cerrando un ojo, tratando de ver cómo pueden ustedes causar un eclipse de distintas cosas. Entonces esa es la razón por la cual la luna, que es 400 veces más pequeña que el sol, puede causar el eclipse total, dado el hecho de que está 400 veces más cerca a nosotros a la Tierra. Si es que la luna viaja alrededor de la Tierra una vez al mes, ¿por qué es que no tenemos eclipses todos los meses? La órbita de la luna alrededor de la Tierra está inclinada. Entonces la mayoría de las veces la luna no pasa al frente de la Tierra para causar el eclipse, sino que pasa por arriba o por debajo. Entonces no tenemos la sombra de la luna en la Tierra causando el eclipse. En algún momento vamos a parar de tener eclipses totales del sol. Y la razón es que la distancia de la luna está incrementando. Y lo que está sucediendo es que ya que la distancia se incrementa y la luna se aleja un poquito de la Tierra, entonces ya no va a cubrir la superficie solar. Como la distancia de la luna está incrementando a 4 centímetros anuales, van a pasar 500 millones de años hasta que ya no tengamos más eclipses totales de sol. Así que tenemos suerte, todavía los podemos disfrutar.